Llueve sobremojado en el CAT. El fuerte viento que ha soplado durante el fin de semana ha roto varias de las cristaleras que dan a la carretera, poniendo en peligro el camino que lleva la estación del tren de alta velocidad Segovia-Guillomar. Este miércoles, los alrededores del edificio del Círculo de las Artes y la tecnología cercanos a la carretera permanecían protegidos por vallas y unos conos avisaban del peligro. Además de las cristaleras, se han podido ver chapas del tejado por los suelos. Llueve sobremojado en el CAT porque el malogrado proyecto lleva dilapidados varios millones de euros sin que haya podido siquiera terminar en tiempo y forma, obligando a devolver a toda prisa préstamo y subvención millonarias, y sin que haya traído por el momento a Segovia ni arte, ni tecnología, ni innovación, ni desarrollo empresarial. Las últimas noticias son que aún no hay definido un proyecto hasta que el edificio no se termine, algo que no sucederá hasta al menos 2019. En el Pleno del Ayuntamiento de Segovia, los 400.000 euros que el equipo de gobierno quiere destinar al CAT fueron muy cuestionados por la oposición.